Bueno, estamos de vuelta aquí ya finalizando esta feria de promoción de actividades con la rama de baloncesto, pero no por ello menos importante, la rama de baloncesto, gran deporte que se lleva realizando en el Estadio Español de hace mucho tiempo y tiene muy buena participación de nuestros socios y quiero presentar a quien nos acompaña hoy, que es Juan Erenchu, que es el presidente de la rama de baloncesto, a Hugo Retamal y a Edgardo Atay como parte del cuerpo técnico de la rama. Juan, muy buenas tardes, bienvenido, gracias por participar con nosotros. Hola, buenas tardes. Bueno, sí, estamos cerrando en realidad esta jornada. Bueno, Edgardo es nuestro entrenador de jefe de la rama y Hugo está a cargo de los más chicos, ambos con gran experiencia y recorrido en esta disciplina. Grandes profesores. Pero grandísimos. Bueno, Hugo, yo personalmente lo conozco de toda la vida, pero siempre en la vereda del frente, jugando en contra, contesté de Leano. Y Edgardo, bueno, que lleva un montón de tiempo con nosotros. No recuerdo bien, pero más de siete años, ¿no, Edgardo? Sí, siete años. Bueno, los dos temeros entrenadores, pues. Perfecto. Oye, cuéntenme un poquitito, para los que nos están viendo, quizás no están tan familiarizados con la rama, ¿cómo funciona la rama hoy día? ¿Qué tienen pensado para este 2021? ¿Quién puede participar en la rama? Bueno, la rama parte con una categoría U9, U11, pero a partir de este año solicitamos partir con chiquititos de cinco años en adelante, ¿ya? A ellos también nosotros los podemos atender de buena forma. Tenemos en la parte formativa, que es hasta un 15, tenemos dos extraordinarios profesores. Hugo, que me atrevería a decir que si no es el número uno del país de estar entre los dos o tres mejores profesores en básquetbol formativo. Y la verdad que hemos ido creciendo en ese aspecto, en las categorías de U9 a U15 hemos ido creciendo y en eso estamos, en tratar de que la rama crezca y tenemos planes para el futuro, tenemos planeado ver la posibilidad de integrar a niñitas. De hecho, hay niñitas en estos momentos trabajando con nosotros y queremos ver la posibilidad más adelante de lograr poder tener la rama femenina. No a corto plazo, pero vamos bien encaminados. Uno nunca dice, o sea, yo te lo puedo decir, me ha tocado contestar varias consultas de socias que han preguntado si es que efectivamente hay un equipo femenino de baloncesto. O sea, interés existe, ahora simplemente hay que, yo creo que, concretarlo nomás. Sí, lo que pasa es que estábamos a punto de partir el 2020, estaba aceptado por el directorio, se había hecho una presentación en diciembre del 2019 donde estaba la opción de abrir la rama y nosotros lo habíamos planteado de a poco y el directorio nos dio el apoyo para partir al tiro con todo. Y en eso estábamos cuando nos tuvimos que ir para la casa a guardarnos y volvimos en agosto, pero en agosto volvimos con otro objetivo que era rescatar a nuestra gente que habíamos tenido online y que era la que teníamos antes y sorpresivamente nos han llegado muchos niños más, digamos. Hemos crecido en varones, pero con todos estos cambios que están ocurriendo no podemos partir como nosotros queremos con el tema femenino. Pero está, está presente, digamos, la situación. Bueno, tú bien lo dijiste, o sea, yo lo he visto también, o sea, en las divisiones más chiquititas, hay niñas participando junto a los chiquillos y formándose como en el baloncesto. Sí, yo en esa parte formativa, Hugo, ahí te puede ayudar, pero sí, 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 sí hay, sí pueden trabajar con los niñitos, no necesitan un espacio especial, digamos. Hasta más o menos los 14 años, ahí ya se comienza a separar, digamos. Bueno, ya que estamos aquí, Hugo, cuéntanos, ¿cómo es este proceso? ¿Cómo para los socios que tengan interés en formar parte o incluir a sus hijos o sumarse a la rama? Hola a todos, bienvenidos. Bueno, yo quiero un poco contestar también lo que está hablando Edgardo en relación a las damas. Tenemos chiquititas que vienen de categorías U9, inclusive algunas que son U11. cuando yo digo U9 es menores de 9 años, U11 menores de, o sea, U11 prácticamente son de 10 y 11 años, que están asistiendo a lo que es mini básquetbol, de 11 para abajo, eso es mini básquetbol, iniciación deportiva. Y después U13, U15, U17 son categorías formativas. También hay una chica que viene a entrenar los días con las categorías U15. Así que, bienvenidos, o sea, pueden perfectamente venir. Ahora, con los más chiquititos, ahí no hay ningún, bueno, en realidad para lo que es formativo y para lo que es mini básquetbol, no hay ningún requisito para decir, oye, yo me voy a ir a probar. No, bienvenido sea, porque con la idea de que si tienen ganas de aprender, perfectamente lo pueden hacer. Inclusive ahora, en estas dos últimas semanas, han aparecido hartos chicos nuevos que nos han ido acompañando y ellos mismos van viendo junto a los papás que los chicos tienen, obviamente, el derecho a aprender a jugar y después al futuro, si se quieren dedicar, bienvenido sea. Excelente. Yo estoy viendo acá, la rama de los socios es bien amplia. Como está, dijo Ricardo, hemos hablado de las categorías más chiquititas de U9, U11, U13 también han mencionado, pero también tienen para, hacia arriba también tienen para ya juveniles como U15, U17 hasta U20, tienen categorías de adultos, categorías senior también. O sea, la rama le da espacio a todos los socios del estadio. Sí, sí, tenemos jugando en senior de 35 a 60 años y todos los años se integran socios que llegan al estadio y se integran a la rama. Yo creo que lo estamos, yo creo, y antes de eso tenemos entre U15 y U20 también todas las categorías conformadas y estamos haciendo un buen trabajo ahora. Ahora, ahora en verano llamaron a Ignacio Martínez, que es U17, lo llamaron a la preselección nacional. Y eso es una señal de que se está trabajando bien. Aparte, aparte de hacer que los chicos lo pasen bien, tengan un buen momento, hagan actividad física y todo lo que conlleva el deporte, creo que en lo que es el trabajo técnico que se está haciendo, vamos por el camino correcto. O sea, que un jugador de nuestro estadio sea llamado a nivel selección nacional, habla bien de nosotros como estadio. Interesante. Les hago la consulta, bueno, como la mayoría de las ramas, el baloncesto obviamente también tiene una serie de competiciones, tanto que ustedes las organizan como ramas, como que también participan fuera del estadio. Bueno, tienen la rama de baloncesto, también ha participado en esta liga nacional de baloncesto, también ha estado participando. O sea, se mantiene muy activa. Quizás Juan nos puede comentar un poco también de este nivel, de la rama no solamente formativa, sino también tiene un aspecto competitivo. O sea, sí, nosotros, en todas las categorías nosotros participamos en el campeonato de las Condes, que es como activamente, o en el fútbol, o en otro deporte, se llama como Interclub. Donde es un nivel, bueno, de hecho nosotros generalmente se participan en selecciones y hemos obtenido buenos resultados. Y a nivel ya adulto, claro, hemos participado de la liga nacional, que en realidad es como los primeros semestres, los equipos profesionales también participan de la misma liga. Nosotros hemos participado, no hemos obtenido buenos resultados, porque en realidad los otros equipos son profesionales, pero sí hemos participado y hemos hecho buenos campeonatos. También tenemos, o sea, no hartos viajes, pero tenemos por lo menos un viaje en seño y un viaje en adulto anuales. No sé, nosotros los adultos hemos ido a Buenos Aires, los seños van a Córdoba, los más chicos también han ido a Buenos Aires. Tenemos harta actividad en el año que da para que todos participen. Bueno, este último año y ahora lo que hemos partido se nos ha complicado harto. Nosotros por lo menos que el básquetbol es un deporte de contacto y un poco nos pasa que correr por correr no es tan entretenido. Pero los profes ahí le han encontrado a la vuelta, hemos hecho actividades o entrenamiento más entretenido, más didactivo, donde se pasa igual de bien y uno por lo menos nos saca en el jugo. No, y el balacesto es un deporte bien intenso. Claro, a diferencia de otros deportes que yo siempre peleo, que también juego fútbol y peleo con los futbolistas, bueno, en el básquetbol no se puede quedar parado. En otros deportes sí, porque el ataque está, no sé, arriba y uno es defensa y puede estar parado en el básquetbol y luego tiene que subir y bajar todo el partido. Bueno, no puedes decir que tiene condición física hasta que no haya practicado el básquetbol, porque de verdad que es duro. Yo siempre peleo con mi amigos, pero sí, el básquetbol es un deporte que a mí por lo menos es un poco más exigente y no te deja parar en realidad, más que nada. Bueno, decirle a todos los que nos están viendo o que verán la repetición de este video, decirles que la información de la rama de baloncesto está disponible en nuestra página web www.espanol.cl. Están todas las categorías, los valores de cada una de ellas, los horarios. Bueno, obviamente los horarios vale la pena decir que están sujetos a la situación en la cual estamos viviendo. O sea, actualmente la oficia encontrarán horarios de día sábado, hoy día no los pueden realizar, pero me imagino que los horarios de semana se ajustarán a estos horarios nuevos, pero se mantendrá la actividad durante lo más que se pueda, siempre y cuando lo permita la autoridad. Yo lo que entendí en lo último es que nosotros con el cambio de la cuarentena quedamos con los mismos horarios. Le estoy haciendo esfuerzo, entiendo yo, por lograr terminar los entrenamientos nosotros a las 8 y media, por lo menos los adultos y los demás seguir como estamos. Ojalá que se pueda lograr, obviamente está sufriendo la confirmación del estadio, pero bueno, están todos invitados, tenemos los tremendos profesores y estamos agregando harta gente, tenemos hartas cosas entretenidas, los más chicos por lo menos con Hugo se han hecho un par de campeonatos bien masivos. Yo creo que la rama está entretenida y agarrando vuelo como para que todos se inscriban y retomen los que se han perdido y se integren nuevos participantes. Excelente. Yo quiero agregar algo, invitarlo, invitarlo. No tengan miedos en relación a esto de la pandemia, porque nosotros siempre trabajamos las categorías más chicas, nosotros trabajamos los tres. Está Danilo Rodoleo, que acá no está en estos momentos, pero él también es del equipo de entrenadores. Estoy yo, está Edgardo, y habitualmente en los entrenamientos siempre habemos dos, dos entrenadores. Entonces los aforos por mitades y el tipo de actividades son actividades totalmente seguras. Nosotros los entrenadores siempre intentamos con la mascarilla, dejamos que los chicos opten o las familias si quieren entrenar con mascarilla o no. El lavado de manos, todo el tema del protocolo de seguridad está ok y hasta ahora no ha pasado absolutamente nada. Y está muy motivante porque estamos entrenando en un muy buen estadio, y sobre todo en el polideportivo, que es espectacular. Así que yo los invito a que vengan a probar. Los más chiquititos están los días martes y los días, perdón, los 1-9 y los 1-11 están los días miércoles y los días viernes. Bueno, y todas las otras categorías se pueden enterar perfectamente con el horario que está en deporte. Bueno, Juan, Hugo, Edgardo, muchas gracias por estar aquí con nosotros, acompañarnos. Gracias por la paciencia, ha sido un día largo y lamento si los hicimos esperar en algún momento, pero gracias por todo y gracias por darle vida a este evento que no queríamos dejar que no se realizase, por más que fuera online. Y creemos que podemos llegar a mucha gente, o sea, vamos a preocuparnos de que estas mini cápsulas, enviarlas a todos los socios que las puedan ver y se puedan enterar, las vamos a poner también como entrevistas en la página web. Así que, nada, todo este esfuerzo que estamos haciendo y que están haciendo ustedes también, ojalá de frutos y más socios se incorporen a tanto a la rama de baloncesto como a todas las otras ramas que han estado con nosotros hoy día. Así que muchas gracias y, nada, hasta la próxima. Juan, Hugo, Edgardo, muchas gracias. Gracias a ti. Chao. Gracias por la oportunidad. No, de nada. Y, bueno, no queda más que despedirnos. Así que a todos los socios del estadio que nos han acompañado hoy día, que nos han visto en los distintos horarios, gracias por su sintonía. A los que nos verán después, quizás, la repetición, gracias de antemano. Y, nada, atrévanse, súmense, participen. El Estadio Español Este 2021 va con todos. Queremos retomar toda la actividad normal lo más que se pueda. Y, ojalá, todo, haya un socio, que no haya ningún socio, sino que participen en alguna actividad, ya sea deportiva, cultural o social, en nuestro Estadio Español. Así que, de nada. Gracias. 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 Gracias.